Acoso político de toda la gestión hay, oiga usted, yo he sufrido, de repente ustedes no me recuerdan o no me conocen, yo soy Liliana Bustamante, lamentablemente con la señorita Kelly Farfán Pacheco, una serie de todos los días casi, cuánto cuesta sacar en los periódicos unas portadas, cuánto cuesta sacar en el periódico La República. ¿El jurado electoral ha sido? La vacancia de un consejero no está pues lamentablemente, tendrían que hacerme un proceso, tendría que estar sentenciada y recién procedería a mi vacancia, pero esto no significa... ¿El jurado recomienda tomar las acciones al consejo regional? Señorita, el consejo, por favor, no soy abogada, pero miren, miren de acá un mes, yo quisiera que me vuelvan a entrevistar. El jurado nacional de ninguna manera ni el consejo regional tendrían que convocar a una reunión extraordinaria y decir, se va aquí a las consejeras, por favor, señores periodistas. ¿Y usted no sabía que no tenía que contratar con instituciones del Estado? Señor, 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 yo soy mujer tajante en reconocer esa falta. ¿Reconozco? Reconozco, se me sancionará por los canales de... pero no es causal de vacancia, señor periodista. ¿Pero y por qué lo hizo? Tampoco suspensión, señorita. Por favor, bien claro, señorita, hay 15 causales de vacancia, por favor. La primera es por muerte. La segunda es cuando la persona se ausenta más de 180 días en acciones que pueda vivir dentro del gobierno regional. La tercera es tener problemas mentales que tengan que estar derivados definitivamente de un proceso, ¿no?, psicológico. La cuarta es no asistir a tres sesiones consecutivas o cuatro alternas. Y la quinta es estar sentenciada con pena privativa de la libertad. Discúlpenme, ¿eso ha pasado para que el consejo regional tome la decisión? ¿Usted va a ser denunciada ante el Ministerio Público? Por favor, señor periodista, tajantemente le digo, tendrá que seguir pues su proceso. Pero, señor, cuando determine el poder judicial, recién se puede hablar de vacancia. Pero a esta altura del proceso es totalmente desprestigante. ¿Su caso no debe ser abordado en el consejo regional? Sinceramente, no le compete. Pregunten a abogados, no le compete. Eso netamente, como lo dice el periodista, se verá por los canales respectivos de la... ¿Qué pasa si el consejo, a través de la Comisión de Ética, le inicia un proceso de investigación? Es que estaría mal denunciar. Por supuesto, por supuesto. Porque les estoy diciendo las cinco causales de vacancia. ¿En cuál contempla, por favor? Yo nada más les digo. No estoy, señor, no me altero. Yo soy una mujer que habla fuerte y así, concretamente. Lo que no significa que la Comisión de Ética no pueda investigarla, señora. Ah, no, eso es, eso es. Todos tenemos derecho, los que cumplimos una función pública, tenemos derecho a ser investigados. Y ahí sí, yo no me atrevería a decir que no lo haga.